Hoy día, tal como lo plantea la AFP-1, ellos hablan del 5%, cuando uno mira las pérdidas que están teniendo los fondos, la verdad es que las pérdidas son importantes. Estamos hablando que en el Fondo E, durante el año 2020, se han perdido 6%. Y si no se hace nada, la verdad es que las pérdidas pueden llegar a ser incluso un 50 o más por ciento de los fondos. El Fondo A puede llegar a perder hasta el 80%. ¿Cuál es la lógica de este proyecto de ley? Permitir liquidez a pensionados y trabajadores activos en una situación de crisis. Segundo, tiene efectos colaterales positivos. Aumenta el PIB, aumenta la recaudación por IVA, aumenta la recaudación por PPM, por las utilidades que van a tener las empresas producto del consumo, da confianza a los agentes económicos locales y alivio a millones de personas. Y no recarga el trabajo del Estado. ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo es que de manera inmediata las administradoras pasen este porcentaje a la cuenta 2 y que las personas lo retiren si es que lo requieren.